Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar algunas particularidades sobre los flip-flops principales que vamos a utilizar este año. Como ustedes recordarán, yo les di un apunte que estaba dividido en 2 partes para poder aprender distintas funciones de los flip-flops. En particular, la primera parte, que después la aplicamos en un trabajo práctico, les permitió estudiar el flip-flop SR. Bueno, la idea de esta clase es que les voy a resumir un poco el funcionamiento del flip-flop SR, del flip-flop, bueno, del SR sincrónico en particular, que es el que más nos va a interesar para esta parte, del flip-flop tipo D, del flip-flop JK y del flip-flop tipo T. Vamos a estudiar todos esos flip-flops. Vamos a ver sus tablas de verdad. Vamos a ver un poco cómo se forman sus circuitos a partir de compuertas o de otros flip-flops. Y, finalmente, vamos a ver un pequeño apartado sobre cómo poder entender un poquitito más referido al uso del manual, que veo que esa parte a algunos les costó un poquito. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Bueno, entonces, como empezamos a discutir el flip-flop SR, quiero empezar por mostrarles cuál es el circuito equivalente con compuertas, en este caso, NAND, del flip-flop SR que tiene entrada de habilitación o entrada de clock. Esta entrada de habilitación también se llama clock porque sirve para sincronizar cuando usemos más de un flip-flop. Entonces, tenemos la entrada de set, la entrada de reset, Q cuneado y nuestra entrada de habilitación que vamos a llamar E o también clock. El símbolo de nuestro flip-flop, ¿sí?, va a ser este que tenemos acá, ¿sí? Y la tabla de verdad ya la hemos discutido. Tenemos que la entrada de set, cuando uno tiene un 1 en la entrada de set, nos va a dar como resultado 1 a la salida. Quiere decir que estamos guardando un bit. Y cuando ponemos un 1 en reset, nos va a dar un 0 a la salida. Eso quiere decir que estamos borrando el bit que guardamos. Si tenemos 0 en set y en reset, va a quedar el estado anterior de la salida, quiere decir que si el estado anterior era 1, queda 1. Si era 0, queda 0. Pero esto ustedes ya lo vieron, aquellos que hicieron la simulación. Por supuesto, tenemos el estado prohibido, que es el estado que simultáneamente pone a S y a R en 1, pero ese no lo vamos a poner acá, ¿sí? Acá simplemente nos vamos a ir al estado de lo que va a pasar cuando no activemos la entrada de habilitación. Entonces, todo lo que yo conté vale cuando la entrada de habilitación está en 1, ¿sí? Si la entrada de habilitación no está en 1, lo que va a pasar es que nuestro flip-flop se va quedando a esperar la orden de habilitación. No va a hacer absolutamente nada, se va a quedar en el estado anterior, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos flip-flop SR con clock o con entrada de habilitación. O también se llama flip-flop SR sincrónico, ¿correcto? Bueno, ahora vamos a hacerle algunas modificaciones a nuestro circuito anterior, en particular, en este caso vamos a poner una comporta NOT en lo que antes era nuestra entrada de reset y vamos a unir la entrada de esa comporta NOT con la entrada de set y esa entrada la vamos a llamar D. Ese D viene de data, ¿sí? O data. Entonces, ahora, cuando hacemos este circuito, vamos a obtener, ¿sí? Con este símbolo, un nuevo flip-flop. Este flip-flop se llama flip-flop tipo D. Bueno, ¿cuál es la característica de este flip-flop? El flip-flop D copia el estado que tiene en la entrada. ¿Y cuándo lo va a manifestar en la salida? Bueno, cuando la entrada de habilitación se lo permita. Si la entrada de habilitación está en 1, lo que uno ponga en D lo va a obtener en Q. Mientras que si la entrada de habilitación o clock está en 0, no importa lo que yo ponga en la entrada D, el flip-flop se va a quedar sin cambio. Es decir, en el estado anterior. ¿Correcto? Este va a ser nuestro flip-flop que vamos a llamar flip-flop tipo D. Bueno, sigamos avanzando un poquitito más. Ahora vamos a tomar nuestro flip-flop SR, ¿sí? Y le vamos a hacer una modificación. Esto que se ve chiquitito acá es el flip-flop SR. Lo metemos adentro de una cajita y le hacemos esta conexión con compuertas AND. De manera que esta conexión que le hicimos a nuestro flip-flop SR sincrónico, lo que va a hacer es convertirlo ahora en un flip-flop JK, que es exactamente igual al SR sincrónico que nosotros teníamos, solamente que para este caso no vamos a tener estado prohibido. Cuando tengamos un 1 en set y en reset simultáneamente, que corresponderán a tener un 1 en J y en K simultáneamente, lo que va a pasar es que la salida, en lugar de tomar un estado indeterminado, va a tomar el estado contrario al que tenía antes. Eso también a veces uno lo llama estado báscula. O sea, Q se transforma en el estado contrario. Si Q era anterior 0, ahora se va a transformar en 1. Si Q anterior era 1, ahora se va a transformar en 0. Por supuesto, Q negado va a hacer lo contrario. Este es el flip-flop JK. Y lo vamos a usar un montón cuando más adelante estudiemos contadores. ¿Correcto? Flip-flop JK. Ahora vamos a tomar este circuito del flip-flop JK y le vamos a hacer todavía una modificación más. Y en este caso, lo que vamos a hacer con nuestro flip-flop JK que teníamos era unirle las entradas. Entonces, le unimos las entradas y esto se va a transformar en un flip-flop que se llama flip-flop tipo T. El flip-flop tipo T tiene una única entrada y la función que tiene es muy, muy práctica. Fíjense, cuando T está en 0, la salida se queda como venía. Cuando T está en 1, la salida pasa al estado contrario. ¿Sí? O sea que el flip-flop tipo T es, fíjense, algo que hace cambiar o no cambiar el estado de la salida dependiendo si yo le pongo 0 o 1. ¿Correcto? Este es el flip-flop tipo T. Y este flip-flop también lo vamos a utilizar mucho cuando estudiemos contadores. Entonces, ahora un poco para resumir todos los flip-flops que vimos, tenemos el flip-flop SR sincrónico. Tenemos el flip-flop tipo D. Este lo vamos a usar cuando estudiemos registros, que es el tema que sigue. Tenemos el flip-flop JK. Y tenemos el flip-flop tipo T. Estos 2 últimos los vamos a utilizar muchísimo cuando estudiemos contadores. Y ustedes van a decir, pero el flip-flop SR no lo usamos. Sí que lo usamos. Lo usamos para construir el D, lo usamos para construir el JK, e indirectamente lo usamos para construir el T. Estos son los 4 flip-flops que ustedes tienen que estudiar y que se tienen que saber las tablas de verdad, pero como se sabían antes las compuertas, de la misma manera que se sabían las funciones de las compuertas, se tienen que saber, las tablas de verdad y los circuitos de stock y flops. Estos van a ser nuestros ladrillos básicos con los cuales vamos a construir todos los circuitos que vamos a estudiar durante el año. ¿Correcto? Por eso estoy tomándome el tiempo de armarles este video. Bueno, espero que les resulte de utilidad. Así que en este momento, si ustedes quieren, pueden poner un segundo pausa y recapitular, porque todo esto les tiene que sonar de lo que venían leyendo, porque estuvimos leyendo esto, armando este circuito, ¿correcto? Lo hemos armado en Tinkercad. Así que más o menos cerca de los conocimientos que ustedes tienen, tiene que estar lo que les estoy contando. Así que, bueno, si ustedes pusieron pausa en este instante, ahora vamos a avanzar un poquitito más y vamos a hacer un resumen de lo que vimos en flip-flop. Entonces, por un lado, sabemos que los flip-flops los podemos armar con compuertas. Sabemos que los podemos usar directamente, armados con compuertas o también que los podemos implementar usando los integrados que contienen adentro flip-flop. Esto relacionado con el trabajo práctico que yo les di del uso del manual de SEMOS. Ahora, como les dije, sabemos que debemos aprender las tablas de funcionamiento. Eso es crucial para que podamos armar circuitos y entender cómo funcionan. Y, por último, tengan en cuenta que cuando vayamos a aplicar estos flip-flops para hacer circuitos, tenemos que ser capaces de usar los 2 tipos de integrados que tenemos disponibles y podemos ir a comprar a casa de electrónica, que son los SEMOS y los TTL. En particular, cuando usemos Tinkercad, las librerías que están en general son las de TTL. Hay algunos SEMOS, pero en general casi todos los flip-flops y las compuertas suelen ser TTL. Así que, bueno, nada, tengan en cuenta cuáles son las características de TTL a la hora de conectar todo lo que vamos a hacer en Tinkercad, pero fíjense que el trabajo práctico que yo les di es para usar el manual de SEMOS. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque en general cuando vamos a la vida real y hacemos esto en el laboratorio, en el trabajo práctico, yo les hago comprar integrados SEMOS porque tienen un rango dinámico para la atención de alimentación más amplio y los queman menos. La realidad es esa, los queman mucho menos que los TTL. Bueno, entonces, respecto de la tarea que yo les había dado del manual de SEMOS, voy a buscar, por ejemplo, un integrado que tenga flip-flop. En este caso elegí un integrado que tiene adentro 2 flip-flop tipo D. Bueno, lo primero que van a ver cuando ustedes abran la hoja del manual correspondiente al flip-flop tipo D es cuáles son las características de funcionamiento. Les va a decir qué tiene adentro el integrado, ¿sí? Lo segundo que tienen que mirar es el diagrama en bloque que tiene la distribución de las patitas del integrado, que es lo que nos va a permitir conectarlo. Entonces, fíjense que este integrado tiene, si estamos hablando del flip-flop D, tiene la entrada D, la salida y la salida negada. Y acá tiene la pata que se llama C. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho? Que teníamos una entrada de habilitación que se llamaba enable o clock. Bueno, en este caso la llama clock. Y les mostré que se llama de las 2 maneras porque dependiendo del manual y del tipo de integrado la van a encontrar de una manera u otra. Y después se van a encontrar con 2 patitas adicionales, una S y una R. Pero esta S y R no son las S y R del flip-flop. Son unas entradas de fuerza que tienen los flip-flops para forzar el estado de las salidas y poder hacer un reset colectivo o un set colectivo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Sin importar de qué flip-flop se trate, ¿sí? Y cuánto valga el valor de clock y la entrada ni nada. Si yo esfuerzo esos valores de las patitas, por ejemplo, la S, la esfuerzo con un 1, voy a hacer que todos los integrados a la salida Q tengan 1. Y si yo la esfuerzo con un 1 en reset, voy a hacer que todos tengan 0. Eso se utiliza para cuando uno tiene interconectados varios flip-flops y quiere estudiar el funcionamiento colectivo. ¿Y qué les dice toda esta información? Bueno, hay que saber leer la información de la tabla de verdad. La tabla de verdad nos brinda información sobre cuándo va a cambiar el flip-flop, si va a cambiar por flanco, si va a cambiar por nivel, si va a cambiar con las entradas de fuerza que les definí set y reset o no. Toda la información que ustedes necesitan está allí. Así que cuando ustedes lean el manual, ¿sí? Estas 3 cosas que dijimos son las primeras que tienen que mirar. Bueno, espero que esta explicación les haya servido. La idea es que esto los pueda guiar para puedan resolver, en este caso, los trabajos prácticos que les quedaron pendientes y también que puedan empezar con el próximo trabajo práctico que hagamos, que va a ser una simulación de un registro. Muchas gracias. Gracias.